Gracias por suscribirte a El Circo, El Circo es nueva temporada del podcast, gracias, nuevo álbum se llama Héroes, ya escucharon Héroes, cuéntenme qué les parece Héroes, Héroes mentalidad para emprendedores, maquilas y bestias reales. Alexander, Duende, me estreso y me enojo porque tengo un tío alcohólico y no sé qué quiere. Bueno, si te estresas y te enojas es porque seguramente tu tío vive contigo, uno. Dos, si es tu casa, entonces creo que tienes que hablar con él y decirle, discúlpame, creo que no debes de estar aquí. Si no es tu casa, entonces salte de esa casa o adáptate o aguántate. Ahora, si te estás estresando por un tío que quieres mucho y no vive contigo, pero te sientes responsable de alguna manera de poder ayudarlo, entonces el problema no es tu tío, el problema eres tú. Porque estoy seguro que en algún momento ya le dijiste, oye, ¿sabes qué onda? Creo que no está bien o le diste tu punto de vista acerca de lo que deberías de hacer, ¿no? Sin embargo, a él le vale madre, no le importa y es natural de un alcohólico o de una persona adicta. Una persona adicta no mira que es alcohólico, no mira que está jodiendo su vida, tiene una obsesión por la adicción, llámese comida, llámese cigarro, llámese droga, llámese alcohol. Entonces lo que quiera que esté pasando, lo único que estás haciendo es tirar tus palabras al viento. Hay un mensaje que decir, sí, creo que tienes un problema con el alcohol. Si quieres te puedo ayudar. ¿De qué manera me puedes ayudar? Bueno, hay grupos de hora y media de Alcohólicos Anónimos en todo el mundo y son gratis. Entonces puedes decir allá. Hay una cosa que se ha mal manejado con la situación de Alcohólicos Anónimos que son los anexos. Los anexos se crearon como un negocio. Empezaron a llevarse a las personas a huevos sin su consentimiento o con la firma de la mamá, el papá o quien fuera y los encerraban y los trataban con una terapia adulta. No vales madre, eres lo peor del mundo. Mira lo que has hecho con tu vida, cómo maltratas a tu familia. Entonces personalmente yo creo que esa terapia no funciona. El programa de Alcohólicos Anónimos funciona de hora y media siguiendo los 12 pasos con alguna adicción, con alguna droga, con un defecto de carácter, manifestando que tienes un problema y reconociendo que tienes un problema con tu manera de beber, con tu manera de fumar, con tu manera de drogarte, cualquier adicción con tu manera de comer, iniciarte bajo tu propia voluntad y relacionarte con otras personas que tienen el mismo problema que tú y es como se ayudan a salir unos a otros, unos a otros. Y en este caso, regreso, si tú no has pasado ese mensaje, explícalo de qué se trata, dile aquí estoy, pero mientras tanto pon tus límites como persona, como ser humano obviamente y di sabes que aquí no tío, ¿no? Aquí no, aquí no lo hacemos así. Gracias por escuchar Mentalidad para Emprendedores. Aquí las bestias reales en Spotify. Nuevo álbum se llama Héroes. Héroes tiene el sentido de, pues no sentido, sino la misión de poder decir, trabaja en tu autoestima, trabaja en tu amor propio, trabaja en el alter ego. Si hay un lado positivo del alter ego, de eso es lo que quiero. Si solo tomas un día a la semana, está mal. No, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Tú, yo no decido qué está mal. Si me preguntas a mí, yo te voy a decir algo. Yo no, yo no, yo cero alcohol. El alcohol mata tus neuronas y no la recuperas nunca. Hace dos episodios del Circo Podcast, lo comenté. Si tú eres un bebedor que puedes beber y parar y decir, ok, no pasa nada y convivir y no pasa nada con tu vida muy bien, hazlo. Primero, número uno, yo no estoy aquí para decir lo que está mal o está bien. Cuando hay una adicción, tú lo vas a saber. Un hombre tiene la responsabilidad de cuidar su entorno. Un hombre tiene la responsabilidad de cuidar a quienes ama. Esa es la responsabilidad de los verdaderos hombres. ¿Cómo puedes cuidar a alguien cuando no puedes cuidarte a ti mismo? Qué bueno. A mí me da mucho gusto que hay una generación muy, muy pensante en estos momentos. Una generación que piensa más ahora en desarrollarse él como él, ella como ella y compartir sus sentimientos. ¡Bravo! ¿Cuándo te casas? ¿Por qué debería de casarme si no quiero? ¿Cuándo tienes hijos? ¿Por qué debería de tener hijos si no lo quiero ahora? Felicidades por hacer valer tu opinión. Y si es al contrario, también felicidades. Qué bueno que decidas. Me caso porque yo quiero casarme. Tengo hijos porque yo decido tener hijos. No salgo con nadie porque no quiero salir con putas nadie. Estar con alguien no me hace una mejor persona. No tener a alguien no me quita ni me minimiza el valor que puedo tener ante mí mismo y ante el mundo. Eso se trata de lo que hacemos. Mentalidad. No es agua, bonito, lo puedes todo. Ay, un día todo pasará. No, no es tan romántico como las redes sociales y las páginas, tus páginas favoritas te inspiran a hacerlo. Tarde o temprano llegará. Sí, pero solo si trabajas. Un día recibirás la recompensa. Oh, sí, pero no estoy trabajando. No te preocupes. Un día recibirás la recompensa. No, si no trabajas, no vas a recibir absolutamente nada. Cero. Wow, duende, eso es cruel. Ay, qué cruel eres. No, te estoy diciendo la verdad, pero como solo te gusta darle like a las cosas que te hacen sentir bien, a las cosas que te hacen cultivar tu zona de confort, a las publicaciones de gente que que dice que está bien ser nada. Entonces, por eso mismo tú te trabajas mucho en convencerte a ti mismo de. Entonces, más allá de mirar y tomar el mensaje, preferimos ponernos a discutir. Ok, a ver, ¿qué consideras éxito? Puta madre. A ver, es muy ambiguo eso de como que a puta madre lo que quieras. Te estoy señalando la luna y te quedas mirando mi dedo. Por eso estás donde estás en la vida, porque has agarrado el papel de el preguntón en lugar de el papel del ejecutor. Te pones a cuestionar todo lo que ves. Te pones a cuestionar si es verdad o no. Te pones a cuestionar, oh, ¿será cierto esto o no será? Esto no puede ser. Oh, sí, esto sí. Eres un crítico de nada y tu vida, bien, gracias, valiendo madres. Esa es la diferencia. Nuestros padres nos decían, sé alguien en la vida. No, ya eres alguien en la vida. Ya somos alguien en la vida. Aprender algo, perfeccionar algo, un oficio, algo que nos guste, un sueño, un emprendimiento, un negocio, algo que queremos. Eso es aprender algo y perfeccionar algo para ganarnos la vida y ser mejor en lo que hacemos. Respeta el proceso. El proceso es jodidamente difícil, sí. No hay ningún proceso que sea jodidamente fácil. No hay. Las cosas que valen la pena son jodidamente difíciles. Tienes que acostumbrarte. A veces no se siente nada porque parece muy lerdo, muy aburrido. A veces parece muy duro. A veces se te caen las cosas. A veces dices, puta madre, ya no aguanto. A veces dices, esto no es para mí. A veces dices tantas y tantas cosas. Pero adivina qué es el cerebro. Ese es su trabajo del cerebro. El cerebro es muy poderoso. El cerebro puede empujarte o puede hacerte mierda. Las situaciones, dominemos la mente. No, yo no soy aquí para enseñarte a dominar tu mente. Como muchos de los que te dicen, te enseño a dominar la mente. Domina tus pensamientos. Puta madre, ni que fueran calimán. Ese es el juego de la mente. La mente está para jugarnos. ¿Cuál es nuestro juego? ¿Y cuál es nuestra tarea? Decirle qué es lo que tiene y por dónde tiene que irse. Saludos, duende. ¿Cómo fue que hiciste tan disciplinado? Cristian Jiménez, el hábito, el compromiso y la palabra es amor propio. Siempre digo, amor propio, disciplina es igual amor propio. Si tú muestras una disciplina jodida en tu vida, significa que tienes una gran cantidad de amor propio. Porque sabes que lo que necesitas hacer te va a hacer mejor persona. Si tienes que hacer ejercicio, lo vas a hacer porque te va a hacer más fuerte. Sabes lo que necesitas comer y a las horas que necesitas comer, porque es la forma en que eres encargado de amar tu cuerpo. Alimentándolo con las cosas que necesitas alimentarlos. No puedes vivir con tus propios pensamientos ni creyendo que lo que tú piensas es. Necesitas pensar y conocer más y más. ¿Qué piensan otros? ¿Qué hacen otros? ¿Por qué? Defina lo que quieres en tu vida. Yo te puedo compartir algunas de las cosas que son muy importantes para mí en mi vida. Hacerme mejor persona, mejor padre, mejor hermano, mejor amigo, mejor duende para ustedes. Eso es una parte de mi propósito de vida. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que soy mejor, puedo hacer mejor a otros. Gracias por ser parte de esta comunidad de hombres y mujeres que se niegan a dejar de creer en los milagros. Y trabajan jodidamente cada jodido día para crear algunos cuantos. Que tengan un gran fin de semana. No olviden detenerse y oler las flores. Es bueno trabajar en sus objetivos, pero también es muy bueno regalarnos un poco de tiempo para nosotros mismos y seguir empujando. Amar a las personas que amamos, abrazar a las personas que amamos. Recuerda que la vida, la vida es muy rápida, te lo puedo decir así. Un día te das cuenta y dices, wow, ¿qué hice de mi vida? Entonces prepárate para que cuando el día, el día de mañana digas, wow, he trabajado mi vida muy bien. Nunca pensé que podría salir de la adicción. Nunca pensé que podría hacer algo mejor con mi vida. Nunca pensé que podría dejar de quejarme por el dinero. Nunca pensé que podría cambiarme a mí mismo. Nunca pensé que podría ser mis músculos más fuertes. Mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi vida. Ser un mejor humano. Puta madre. Me amo. Gracias Dios por darme esta vida. Me amo. Porque hasta ahorita todo lo que ha escuchado Dios es decir, wow, terrible vida. Wow, wow, Dios, ayúdame. Wow, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Dios, ya, ¿no? Puede que un día decidas trabajar y decir, voy a trabajar jodidamente y voy a tomar el control y la responsabilidad de mi vida. Entonces un día vas a decir, gracias Dios por lo que me estoy convirtiendo. Me falta mucho, pero gracias. Me emociona esta vida que me has dado. Me emociona esta vida que tengo. Me emociona porque puedo ser mejor persona, mejor amigo, mejor pareja, mejor ser humano. Alguien mejor en esta vida. Discúlpame porque a veces no entiendo bien cuál es el propósito que tienes hacia mí. Y es por eso mismo que yo mismo me rindo. Me disparo con una pistolita de agua queriéndome hacer daño en los ojos, pero lo único que hago es decepcionarme de mí. Eres mejor de lo que te han hecho creer que eres.